Cristiano Ronaldo, siempre conocido por su generosidad y afecto hacia su familia, sorprendió a todos en el cumpleaños de su madre con un gesto que dejó a todos con la boca abierta. El astro del fútbol mundial le regaló a su madre una impresionante jipeta Porsche del año 2024, de un elegante color negro y con cero kilómetros en el odómetro. Ante las cámaras, la madre del futbolista portugués no pudo contener la emoción y lágrimas brotaron de sus ojos mientras era consolada por su nieto, el hijo de Cristiano Ronaldo. Este magnífico regalo, que cerró el año con broche de oro para la familia, es un testimonio del amor y gratitud que Cristiano siente por su madre, demostrando una vez más que, además de ser un atleta extraordinario, también es un hijo cariñoso y dedicado. El Borussia Dortmund está en conversaciones con el Manchester United para traer de vuelta a Jadon Sancho a préstamo por el resto de la temporada. Sancho ha sido apartado de la plantilla del Manchester United debido a problemas de actitud en los entrenamientos y su negativa a disculparse con el entrenador después de quejarse en Twitter sobre su situación. El Extremo, que fue fichado por 85 millones de euros en 2021, no ha cumplido con las expectativas y ha estado fuera de la dinámica del equipo durante más de tres meses tras un conflicto con su entrenador, Eric Ten Hag. Jenny Hermoso, la futbolista campeona del mundo, declaró ante la Audiencia Nacional que el beso no consentido de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ocurrido después de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, fue inesperado y no consensuado. Además, afirmó que Rubiales le pidió por sus propias hijas que ambos hicieran una declaración conjunta para exonerarle y sacarlo del problema que se había formado. Jenny Hermoso ratificó su versión, desmintiendo la afirmación de Rubiales de que el beso fue consentido. También mencionó sentirse presionada por Rubiales y otros tres investigados en la causa, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, quienes han negado los hechos. El Birmingham City ha despedido a Wayne Rooney como entrenador después de solo 83 días en el cargo y 15 partidos disputados. Rooney asumió el puesto el 11 de octubre y el equipo ha sufrido un declive, perdiendo 9 de esos 15 juegos y cayendo al puesto 20 en la clasificación de la segunda división inglesa, Championship. La última derrota por 3-0 contra el Leeds fue la gota que colmó el vaso para los dueños del club, que buscaban un juego más ofensivo bajo la dirección de Rooney. El club anunció el despido debido a que los resultados no cumplieron con las expectativas iniciales. El lateral español Sergio Reguilon regresa al Tottenham después de que el Manchester United activara una cláusula de rescisión para acortar su sesión. Reguilon había disputado 12 partidos en lo que va de temporada con el United. Su regreso se debe al retorno de lesión de los laterales izquierdos del United, Luke Shaw y Tyrell Malasia, y a su inconsistencia en el once titular. A pesar de ser una de las pocas noticias positivas para el equipo, el jugador de 27 años ahora buscará resolver su futuro en la próxima ventana de traspasos. Durante su tiempo en la Premier League, Reguilon se destacó en la conducción con el balón, los centros al área, los 1-1 defensivos y los pases progresivos. Pedri González, en una charla con Ibai Llanos en su canal de Twitch, habló sobre sus lesiones y su deseo de fichar a Erling Haaland para el Barcelona. Pedri considera a Haaland un cyborg y cree que sería un gran fichaje. Además, mencionó que su primera temporada en la élite, con 73 partidos, pudo haber contribuido a sus problemas físicos actuales. Está haciendo cambios en su dieta y practicando pilates para evitar futuras lesiones. También mencionó que le gustaría fichar a Haaland si fuera director deportivo del Barcelona. Pedri también compartió que está trabajando en fortalecerse tanto física como mentalmente para evitar que las lesiones se repitan en el futuro. Gracias. 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 Gracias.